Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Definitivamente, si estamos sumergidos en los planes de Dios, nada es imposible y todo lo vamos a poder lograr. A pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, eso quiere decir que estamos completos en nuestro Señor Jesucristo. Que si vivimos una vida de acuerdo a sus enseñanzas, vamos a lograr lo imposible. Vamos a ver la gloria de Dios obrando en nuestra vida. Vamos a ver a Dios caminando delante de nosotros como un gigante poderoso, defendiéndonos. Y vamos a ver cómo lo imposible va a ser realidad en nuestra vida. Así que repite conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y nada es imposible para Dios.